Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués, y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti, como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, y me daño los domingos. La verdad es que también, lloro una vez a ti, sobre todo cuando hay un amor. Por mí con nada es fácil, dueña de desaber, me conoces bien. Si no estoy cansado, ya deje la lluvia caer, y cada día que pase es lo más parecido a ayer. Reencuentro forma dura de obligarte, porque seguiré amándote. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video